No sé qué me pidieron, pero... ¡Ah, eso! Ahí está, perdón, perdón. Chicos, voy a ponerlo en el negro. Me reta, ahora me reta también. ¿Quién está en la tapa? Chicos, Máxima y Guillermo, capitanes de unas románticas vacaciones. Mirá, desnuda. ¿Puedo decir desnuda? No, está en bikini, Daniel. Bueno, pero metafóricamente está en traje de baño. Ahí, quietita ahí. Dice, en su paraíso griego, los reyes... ¿Cuántos años tiene ella? ¿Cincuenta, cincuenta y pico? ¿No tiene cincuenta y ocho esta niña? No sé, a lo mejor te estoy inventando. A lo mejor le estoy agregando edad a esta niña. Me parece que no tiene, me confundí, me parece. ¿Cincuenta y ocho es mucho? ¿Cincuenta y cuatro? No, porque leí otra nota que la protagonista tenía cincuenta y ocho y me quedó. Bueno, pero esta chica debe tener un cuero más grande. No, cincuenta debe tener. ¿Qué está haciendo acá el gordo? Con cariño, mira acá el gordo. ¿Quién? Cuarenta y nueve. Cuarenta y nueve. Mirá Guillermo. ¿Le está ayudando a subir o le está lavando los pies? Digamos, para algo... Chicos, ¿pueden tener más respeto los camarógrafos que enfocan cualquier cosa? Y acá... Chicos, ¿por qué enfocaron en esa foto? Yo quería enfocar esta. Bueno, está divina. Está divina. Pero lo que yo quiero mostrar, chicos... Otro no diga que no llegamos a los waffles. Ahí está, lo último. Cario, lo último. Cario me apura. Chicos, basta, Yusha. Nuestro productor. La queremos a Yusha, ¿no es cierto? Sí. ¿Pero a quién copió, mi amor? A Elton Yusha. A María del Carmen Valenzuela. Mírala. Mírala. Mírala la foto de María del Carmen. Se tigió. Es como Carmen Valenzuela. No se crea que era tipo Elton Yusha. Y ya termino. Me usaron, me robaron, me engañaron y parece que no aprendí porque sigo... Pero esa es Yusha. Esta es Yusha, que la copió a María Valenzuela. Bueno, chicos, conté mucho. ¿Cuántos años tiene eso? Ah, esta tiene 57. Como la realidad máxima. Claro, cuéntame. ¿Cómo pasó el tiempo? ¿Quién me hizo decir que el Máxima tiene 58? ¿Quién se lo dijo? ¿Quién se lo dijo? ¿Quién se lo dijo? Le puso 10 años más. Escúchame, saludos a Blanquita, que es una seguidora que nos mira. Blanquita, le mandamos un beso. ¿De dónde es? De acá. Es la mamá de Amelia Troyes, una querida periodista colega. Un beso grande. Le mandamos un beso a Blanquita. Tengo más. ¿Tiene más? Seguimos después. Bueno, después me cuento. ¿Puede mandarle un mensaje a Celia y contarnos cosas? A Celia, exacto. Es que tiene muchas ganas de hablar de Messi. ¡Vamos a la cocina, por favor! Mándele, 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 mándele.